Uno decía cuidado con el poquito que el diablo te quiere dar, porque poquito a poquito al infierno te va a llevar Y el otro era dándole palo a Satanás, ¿se acuerda? Así que hoy vamos a cumplir ese dándole palo a Satanás, primer round en esta noche Nacido en la República Dominicana Aleluya No celebre mucho porque ya esa ciudadanía la perdió Ahora es ciudadano del cielo, gloria a Dios Y pastor en la ciudad, en la iglesia de nosotros en Brooklyn, una hermosa congregación Gloria a Dios, ¿y cuántos envían saludos a Brooklyn? Que la obra siga creciendo de una manera tremenda Así que hermanos, esta noche, ¿está listo para el primer round? Bueno, las reglas son las siguientes Usted puede decir gloria a Dios, usted puede chiflar si quiere para la palabra de Dios Usted puede alegrarse, decir aleluya, lo que no puede es hacer mala cara No se puede amargar, no se vale Porque toda la tristeza se tiene que ir cuando está la presencia de Dios No hay cabida para la tristeza Y mucho menos se vale hablar con el hermano Así que estamos contentos El Señor te va a dar victoria en esta noche Y va a usar al predicador para que, para que el Señor nos dé una victoria grande Yo estoy ansioso por recibir lo que Dios tiene para mí en esta noche Yo no sé si usted lo está, prenda los motones Amárrese los cordones, amárrese el cinturón Y prepárese porque esta es una noche de celebración para Dios Suéltese un poquito hermano Porque es que a veces estamos tensionados Y esta noche es para darle todo, 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 todo Darle todo a aquel que dio todo por nosotros, aleluya Él llevó nuestras iriquidades en la cruz Y le ganó al diablo, le ganó a la muerte Y le ganó al pecado para que tú y yo podamos aplaudir En esta noche Podamos decir gloria a Dios Con libertad Podamos gritar aleluya Podamos alabar su santo nombre Algún bautizado en el nombre de Jesús Que le alabe en esta noche Como si fuera pentecostal del nombre de Jesús Aleluya Habrá un pentecostal que le adore con ganas Que diga yo no me voy a amargar la fiesta Vine a celebrar Vine a celebrar La victoria de mi Señor De pronto me botaron del trabajo Pero it doesn't matter Aleluya Soy victorioso Soy más que vencedor en Cristo Jesús Así con ese gozo hermano No lo voy a pagar Porque el mensaje que se viene es buenísimo Veinte minutos de poder Los dejo con nuestro pastor hermano René José Gloria a Dios Con esta presentación hermano Tengo que apelar a la misericordia de Dios Para salir bien Gloria al Señor Jesús Un saludo a la hermana Fabiola La esposa de nuestro querido hermano General Puente La hermana Stacy La esposa de nuestro querido Compator La hermana Anthony Puente Y un saludo para todos ustedes En el nombre de Jesús Gloria al Señor Jesús Compromiso grande Presentación grande Pero grande es el Dios Que le servimos A Él le damos toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza El reconocimiento Aleluya Como antorchas encendidas Para el 2019 Tremendo título Así que esto no es para gente apagada Mira el que le queda a su lado Y diga Si tú estás apagado Te puedes ir sentando a otro lado Quiero gente encendida A mi lado Aleluya Un año encendido Hermano lo que Hermano Anthony Está diciendo Esto va para grande Esto va para grande Y necesitamos Gentes grandes Aleluya Que se paren En la línea de batalla Como hizo David En el campo de entrenamiento Nada Así es que vamos a leer Primer versículo Segunda de Pedro 1 19 Gloria al Señor Jesús Permitido Ya hermano Dios La regla del juego Prohibido dormirse Gloria al Señor Jesús Permitido decir Gloria a Dios Permitido Tenemos también La palabra profética Más segura A la cual Hacéis bien En estar atentos Como a una antorcha Que alumbra En lugar oscuro Hasta Que el día Esclarezca Y el lucero De la mañana Salga En nuestros corazones Tomen asiento Mis hermanos Pero no se sienten Encima de la alabanza Aleluya Necesitamos Un pueblo Dispuesto A entrar Como antorcha Encendida Dios quiere Hombre dispuesto A salir De las tinieblas A la luz Pero también A sacar A otros De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Y aquí tenemos Hermano Un buen maestro Que ahorita Lo voy a mencionar Aquí en lo que Dios Me dio Y que bueno Que nosotros Le prestemos atención Yo salí de aquí ¿Sabe que yo soy Primogénito? Si De mi mamá Soy el número 6 Pero esta congregación Fue primogénito Pastor Que salió a la obra Así es que soy Primogénito Aleluya Pero ahí quedan Otros sentados Ahí están La esposa De otros pastores Que yo sé Que están Como antorchas Encendidas Así es que hermano Anthony Ahí vamos a ver Antorchas de verdad Los que estén apagados Digan amén Algunos apagados Dele un aplauso Al Señor Jesucristo Pero los que están Encendidos Digan amén Aleluya Y no se sientan mal Los que están apagados Yo también Estuve apagado En una ocasión Pero vino un Cristo Maravilloso Llegó a mi vida Cambió mi lamento En baile Y eso de mí Una nueva criatura Dele gloria Al Señor Jesucristo Tenemos la palabra Como herramienta Para esta guerra Entrar Al 2019 Como van las cosas Que los matrimonios Están escaseando Hoy vi una celebración Grandísima Por televisión La casa De Juan Gabriel Fue prestada Para celebrar esta fiesta Y esa boda Maravillosa Yo estaba descuidado De repente Que salgan los novios Que salgan los novios Y salió uno Y después salió el otro Eran dos hombres Estamos en una época Terrible Pero hay un Cristo Maravilloso Que quiere hombres Encendidos En la palabra Aleluya Denle gloria Al Señor Jesús Tenemos como herramienta La palabra La cual debemos Estar atentos No descuidarnos Ni una novela Se pedía a usted Cuando veía Novela Yo la veía Cuando yo caí preso Yo veía la pica La soñadora Con Mariana Lavi Y me fui enviciado A la prisión Y de allá llamaba Preguntando ¿Cómo va la novela? No me quería perder Ni un capítulo Después el título dice Novela Que no hay que verla Si yo por una novela No me quería perder Un capítulo Cuanto más Un servicio Donde sabemos Que Dios está preparando Hombres Y mujeres Como antorchas Encendidas Para cosas grandes Dele gloria Al Señor Jesucristo Filipense 2.15 Dice Que hay un requisito Para nosotros Poder entrar Como antorcha Y alumbrar En este mundo De oscuridad Filipense 2.15 Dice Para que seáis Irreprensibles Y sencillos Hijo de Dios Sin mancha En medio De una generación Maligna Y perversa En medio De la cual Esplandezca Como luminares En el mundo Hermanos Tiene que haber Hombres Y mujeres Que sepan Decirle No a lo que Éramos antes A lo que fui Yo fui Una de las basuras Más increíbles Que si un perro Se comió Un pedazo De mi Se envenenaba Pero apareció Un Cristo Maravilloso Y dijo Yo levanto Del polvo Al pobre Y al menesteroso Alzo del mulador Para hacer Cosa distinta Con él Y Dios sigue Haciendo lo mismo En el día De hoy Solamente Alguien Que diga Yo quiero Entrar como Antorcha En este año 2019 ¿Cuáles son Lo que quieren ser Esas antorchas Encendidas? Dios es bueno Y que bueno Que en la palabra Aprendemos Secretos Que hay en ella Para que podamos Cumplir Las expectativas De Dios Allá en el libro De jueces Capítulo 7 Versículo 17 Gedeón Tenía una tarea Muy grande Así como El hermano Henry Y el hermano Anthony Le ha tocado Enfrentar Una ciudad Tan conflictiva Como Manhattan Hágase de cuenta Que la iglesia De Manhattan Es el ejército De Gedeón A pelear Contra las tinieblas Que hay en esta isla Pero vea El secreto De este pueblo Para vencer Jueces 7 17 Les dijo Gedeón Miradme a mí Y haced Como yo hago He aquí Que cuando yo Llegue al extremo Del campamento Haréis vosotros Como hago yo Y ese secretito Dio su resultado El versículo 21 Dio otro consejo Y estuvieron firmes Cada uno En su puesto En derredor Del campamento Entonces Todo el ejército Echó a correr Dando gritos Y huyeron Se estuvieron ¿Cuáles fueron Los secretos? Uno Recibí la instrucción Del líder Oiga lo que le dice El líder A mí me fue bien Ya tengo 10 años En Brooklyn Y me ha ido bien Hasta ahora Porque yo llevé Lo que aprendí Aquí lo puse en práctica Aquí Oía al líder Estaba alerta Y me ha ido bien Y no solamente Para ir como Pastor Se comienza En el campo De entrenamiento Así que usted Puede hacer Una antorcha Encendida Desde que baje Ahí a la calle Hay alguien Que necesita Salvación Oiga la instrucción Del líder ¿Cuánto dan? Gloria al Señor Jesús Segundo punto Que tuvo como éxito Este ejército Pequeño Seguir su ejemplo Le dio ejemplo Tercer punto Era que estaban Unánimes Un mismo propósito Y cuarto punto Cada uno estaba Firme En su lugar Hermano Usted es el que va A trabajar aquí Hermano Aquí hago lo que usted diga No es que yo Quería en la cocina Pero si a usted Le dijeron que aquí Usted va con los jóvenes Aquí Usted va allí Hermano No es que Donde le digan Quédese ahí Cuando el líder Le diga Oígalo El ejército Tuvo que huir Con un ejército Bien organizado Bien dirigido Por su jefe Y que sabían Oír a su líder Hoy somos Ese ejército Distinto Cuanto dicen Amén Poderoso Admirable Vencedor Invencible Esa es la iglesia Del Señor Y lo dice Cantares 6 10 ¿Quién es esta Que se muestra Como el alba? Pregunta allí Hermosa Como la luna Esclarecida Como el sol Imponente Como un ejército En orden Donde llega Un cristiano Y se suma Otro Se suma el otro Como antorcha Encendida Claro que en el 2019 Van a pasar cosas Maravillosas Y usted Va a formar Parte de la historia Usted pasará la historia Como una de esas Antorchas encendidas Alguien un día Va a decir Conocí de Dios Porque este joven Me habló de Cristo A mí me habló Un muchacho De veintialgo de años En la prisión Claro está Que yo rebelde Malcriado No era como soy ahora Más bello También era Y era bien Cuando el muchacho Vino a hablarme Así como Medio Oye este muchacho Como que se le cae La pluma hecha Sacúdate para allá Muchacho Pensaba que era Un lesbiano Si porque era Muy dulce Y en la prisión No se usa mucho eso Vino Que te amo Y que te amo Que pasó Chapa ya Sacúdate Pero luego me di cuenta Que era de verdad Que amaba Pero yo no entendía eso Estaba salvaje Pero vino una antorcha Y tocó mi vida Ese Cristo Usó a ese joven Y hoy soy nueva criatura Por la misericordia De Dios Alguien en este día Puede salir Para el 2019 Como antorcha encendida Démele un aplauso Al Señor Jesucristo Aleluya Usted aunque quizá Nadie se ha dado cuenta De su potencial Hay un Dios Que lo está mirando Y diciendo Wow Yo voy a hacer algo Grande con él En Lucas 1.80 Dice hablando De Juan el Bautista Que el niño crecía Y se fortalecía En el desierto Hasta el tiempo De ser manifestado A Israel Nadie le ponía asunto Al muchachito Pero tremendo gallito De pelea Fuera ese muchacho Juan así lo hizo Dios con él Por eso dice En el capítulo 3 De Lucas Que en el año Decimoquinto Del imperio De Tiberio César Siendo gobernador De Judea Poncio, Pilato, Heraldo Te traiga de Galilea Su hermano Felipe Te traiga de Ituria Y de la provincia De Traconite Y Lizaña Te traiga de Avilinia Y siendo sumos sacerdotes A Nasi y Caifá Vino palabra de Dios ¿A quién? A Juan hijo de Zacarías Allí en el desierto De la gloria Al Señor Jesucristo El que estaba pagando El precio A ese Dios usó ¿Cuál están pagando El precio aquí? ¿Cuál se están metiendo Con Dios? ¿Cuál están diciendo Yo quiero hacer Una antorcha encendida En el año 2019? Deme un aplauso La Marina de Guerra De los Estados Unidos Es uno de los Cuerpos militares Más exigentes Y en el año 1991-92 Por ahí había un anuncio Que ellos tenían Que decía Necesitamos Unos cuantos De los nuestros De nuestros jóvenes Con el temple Necesario Para ser marín Unos cuantos Jóvenes De los nuestros Con el temple Necesario Hoy no necesitamos Para ser marín Precisamente Necesitamos jóvenes Comprometidos Con Dios Hombres y mujeres Que digan Yo me quiero meter Al 2019 Como una antorcha Encendida Al umbrar En este mundo De oscuridad Donde hay tanta necesidad Deme la gloria Al Señor Aleluya Así que casi Concluyendo En primera de Samuel Hay un ejemplo Primera de Samuel Dieciséis Versículos Diecisiete Y dieciocho Y sé que De este versículo Ustedes han oído Pero es que Bastante bueno Hablar de esto Oiga Hay cuentas Reversivas Eso está bueno Organizado Sigan a su jefe Le estoy diciendo Le estoy diciendo Dale gloria Al Señor Jesucristo Primera de Samuel Dieciséis Versículo Diecisiete Saúl respondió A sus criados Estaban en un problema Serio En tinieblas Por el pecado Búscame pues Ahora A alguno Que toque bien Alguno Que sepa hacer Las cosas bien Y traédmelo Entonces Siempre hay Que recomienda Entonces Uno de los criados Respondió diciendo He aquí Yo he visto A un hijo De Isaí De Belén Que sabe Tocar No tocar Todo lo que encuentra Sino que sabía Tocar el corazón De Dios Es valiente O sea No retrocede Con facilidad Es vigoroso Puede mantener Hacer una lucha Larga Por mucho tiempo Es hombre De guerra Siempre está Dispuesto Prudente En sus palabras No solo No habla Si no es lo necesario Es hermoso Dios hermosea Sus hijos Y con un hombre así Dios Estaba con David Y Dios anda Buscando jóvenes Que hagan lo mismo En este día Que le diga Señor Aquí estoy Que es lo que Debo hacer Hermano Y Dios anda Buscando La mies es mucha Y los obreros Son pocos Aparece de sobra Quien diga Soy cristiano Escuché recientemente Un testimonio De una hermana Que se estaba montando En un avión Entonces cuando se monta En el avión Hay una niña Que anda Muy mal vestida Se le ve hasta El número de seguro social Con la faldita que tenía Entonces ella Se monta en el avión Y la hermana La mira Cristiana la hermana La hermana saca una biblia Y comienza a leer Y a orar Y dice Wow Si vamos a depender De la oración De esta muchacha El avión me va a caer Porque todo el mundo Dice soy cristiano Pero Dios No anda buscando Solamente Que diga Soy cristiano Sino que lo sea Y que esté dispuesto A meterse a la tiniebla A sacar hombres Y mujeres Que hay en abundancia Para sacarlo De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios De la gloria Al Señor Jesucristo Así es que Es un privilegio Inmenso Que Dios Nos dé la oportunidad De poder Hacer parte De este reino celestial De trabajar Para su gloria Y honra El trabajo Mío No era el más honroso Era vergonzoso Lo mío Era vender droga Y yo creía Que estaba bien Pero cuando me encontré Que había algo Tan santo Tan grande Como esto Yo dije Yo no creo Que califique para esto Esto es demasiado grande Pero me di cuenta Que hay un Dios Que no hace excepción De personas Anda buscando Hombres y mujeres En todo lugar Que se humillen Y le diga Señor aquí estoy Yo quiero Hermano Él también quiere Si usted quiere Dígale Señor Yo quiero Pasar de este año 2018 Yo quiero hacer Algo distinto En este 2019 Que bueno Que usted se acerque Al pastor O al copastor Aquí estoy Que puedo yo hacer No subirse al púlpito Precisamente Si en lo poco Me refiere Lo mucho Te pondré Limpia Estoy Le va Repiso Lo que sea Pero con tal De agradarle a Dios Dios se encarga De buscar El mejor lugar Para hacer de ti Algo grande Dele, dele, dele Ese aplauso Al Señor Jesucristo Oh porque Dios No ha cambiado Anda buscando Hombres que se humillen Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Entonces ese tipo De personas Le dice Sígueme Vengan a mi Los que estén Trabajados y cargados Porque yo soy La luz del mundo El que me sigue No andará en tinebla Yo soy la puerta Yo soy la luz Yo soy el camino En Cristo Estamos completo Lo que usted Pueda necesitar Lo tiene Jesucristo Dele gloria Dele gloria Dele gloria Aleluya Hermanos Nosotros estamos Mi esposa Trabaja con la ciudad Y la ciudad Se encarga de Algunos saben Lo que ella trabaja Eso de ACS Cuidar los niños Que la familia Camine bien Que los padres Traten bien los hijos Para que no se lo quiten Después Y un día Le anuncian a ella Me cuenta ella El jefe de ella Va a visitar Las empleadas Allá Los empleados Allá en William Avenue Allá en downtown Y están esperando Que llegue El señor Sabe que llegó Ese señor Con su novio El encargado De los niños Con su novio Y hay que aplaudirlo Porque ese hombre Aquí es discriminación Estamos en un mundo Que si necesitamos Antorchas Para hablarle A este mundo Que está en tiniebla Y el señor Nos lo dijo No fue una sugerencia Sino Id y predicar Este evangelio A toda criatura Démele la gloria Al señor Jesucristo Alguien que quiera Meterse A este negocio El cual es el mejor Si se le puede Llamar negocio Porque aquí conseguimos Vida eterna En Cristo Jesús Es la mejor inversión Señor Te doy lo que soy Te doy mi vida Y hermano Hay recompensa Extraordinaria Yo recuerdo Que cuando yo Caí preso Hermano Estaba tan mal Tan triste El hermano Sabe que me limpió Mucha lágrima Y me lloró tanto Por mi Hermana Fabiola Con el hermano Yo Y yo Pasé momentos Tan difíciles Y en ese momento Me llamaban Mis amigos Y me decían Pero por qué Tú estás viviendo así Tú tienes que Venir conmigo Tú eres un veterano Ya vendiendo droga Ven te voy a dar Un mejor lugar Cuidado Eso no Yo trabajo con un judío Que no le puedo fallar Por nada Pero los judíos No pagan bien El mío si paga bien Pero no se nota La diferencia Ah eso es a su tiempo Yo espero en él Y quién es ese judío Uno que murió En la cruz del Calvario Hace dos mil años Aleluya Y a sus tiempos A su tiempo Hermano Y nunca he dado Un paso atrás En este maravilloso camino Por eso le animo Mis hermanos Si muchos planes Usted tiene Para dos mil diecinueve Rebajar de peso Aumentar un poquito más Conseguirse una novia Conseguirse un novio Todo eso está bien Pero el más grande Es servirle Al Dios Que hizo el cielo Y la tierra Que hoy está invitándolo Le está dando Una invitación Encenderse espiritualmente Hablando Y meterse como antorcha En este mundo De tinieblas Eso paga Y paga bien Por eso le animo En el nombre de Jesús Siga las instrucciones Del jefe Óigale Y Dios se glorificará Muchas veces Se agarran Vacaciones espirituales Y en las vacaciones espirituales Es muy difícil regresar Muchos se quedan allá Y no vuelven No lo intente He visto mucho Tomando vacaciones espirituales Y no han podido regresar Y muchos de esos Que me decían Pero hasta cuando Aleluya Fanático Hay playas Hay parques Tanto tiempo En ese oculto Que se hay metido Tranquilo Yo sé lo que estoy haciendo Hay un Dios Que me dijo Yo soy la luz del mundo Yo soy el camino Y he seguido esa luz He seguido ese camino Y hasta aquí Me ha ido bien Y estoy tan bien Que si estuviera mejor Estuviera preocupado Démele un aplauso Al Señor Jesucristo Y ya por último No podemos ser egoísta A usted le ha ido bien Como cristiano Y como cristiana Se le ven La carita de alegría Se ven contentos Bonitos Así como yo Se ven graciositos Pero hay otro Que se lo está llevando El diablo Hay otro Que se lo está llevando El diablo Si así como le digo Y la verdad Para sortarlo Y sacarlo De la tiniebla Hacia la luz Somos nosotros Llegando como antorcha Porque a nosotros Nos dijo Que con misericordia Prediquemos este evangelio Para ver si escapan Del lazo del diablo En que están cautivos A voluntad de él Hay muchos cautivos Pero nosotros Tenemos la tijera Del evangelio Que corte esas cadenas Para darle libertad Al cautivo Es maravilloso Que bueno usted Decirle Señor Yo quiero Hacer tu voluntad Me uno al ideal De los líderes Quiero ser Una antorcha Encendida Si estaba de vacaciones Aquí en el culto Venía Hacerle fiesta Al diablo Porque hay muchos Que bailan con Satanás Y ahí se van durmiendo Y Satanás contento Ahí lo tiene dormido No hermano Sacúdase Queda poco tiempo Cristo viene pronto A levantar una iglesia Sin mancha Sin arruga Y sin contaminación Y nosotros somos Los que quitamos La arruga Y la contaminación Con la antorcha Del evangelio Este evangelio Maravilloso Que cambia el lamento En baile del hombre Un aplauso Al Señor Jesucristo Que Dios me lo bendiga Gloria a Dios ¿Cuántos tienen Mejor alabanza Para el Señor? Hagamos Démosle algo mejor Al Señor Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Que hermosa palabra Amén Bueno hermanos Vamos entonces ya A entrar En nuestro segundo round Aleluya Vamos ya entonces A concluir Pero vamos a tener Un medio tiempo Antes de empezar La palabra Con nuestro pastor Y quiero hermanos Decirles que cuando Terminemos entonces Tendremos la cena Al otro lado Si usted ya tiene Ya tiene los Los tickets Y todo eso hermano Entonces ahí Vamos a hacer la filita acá Y ahí ya la hermana Ana va a estar Acomodándolos Ya están separados También para los hermanos De Bridgeport También tenemos separados Los puestos Y a los hermanos De Patterson También Y obviamente Al pastor René Y a su familia También tenemos Separados ahí ya Pero entonces hermanos También todos los jóvenes Deben de tener Ya con el líder Supongo que ya cuadraron Bien Que cada uno Tenga su Su ticket Pero creo que Creo que la mayoría Vamos a poder estar allí Son 110 Así que si usted lo tiene Hermano Entonces ordenadamente Inmediatamente Se termina el servicio Pasamos allá Amén Gloria al Señor Bueno hermanos Los dejo con el pastor Él tiene unos anuncios Que dar Y él va entonces A concluir en esta noche Ha sido un honor Este año Servir al Señor En esta parte Yo estuve Supervisando A la juventud